Bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Televisión. En mi empresa se está negociando el convenio y uno de los puntos de negociación es la subida salarial con carácter retroactivo. Si me voy de la empresa antes de que se firme este convenio, ¿tendré derecho a cobrar estos atrasos? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras Laura nos habla de la reunión de Uni Juegos de Azar, de la concentración en Suite Blanco y del convenio colectivo de Contact Center. Además, hoy os hablamos de la mujer trabajadora. Empezamos. En principio tiene derecho a los atrasos, pero debe tener en cuenta que al firmar el finiquito aparezca una mención expresa a ellos o hacer una salvedad, ya que el finiquito significa el reconocimiento de que la empresa ya no le debe nada. A finales de febrero se celebraba la conferencia de Juegos de Azar de Uni Europa, donde se trataron temas como el desarrollo de acuerdos marco internacionales. En esta reunión, Pilar Rato, secretaria de Acción Sindical Internacional de Servicios Comisiones Obreras, fue reelegida como presidenta del sector. El pasado 1 de febrero, en torno a 150 personas se concentraron en la puerta de la tienda Suite Blanco en la calle Fuencarral, en Madrid. Su objetivo era exigir la retirada del expediente de extinción de empleo que ha presentado la empresa y que pretende trasladar varios departamentos a Dubái. El lunes 2 de marzo se celebró la cuarta reunión de la mesa negociadora del convenio de Contact Center. En esta reunión, la patronal hizo dos propuestas inasumibles por la representación de los y las trabajadoras. Por un lado, piden la externalización de la función de back-office y, por otra parte, la eliminación de la referencia semanal en la jornada, lo que dificultaría mucho la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las plantillas. El día 8 de marzo, el Mundo celebra el Día de la Mujer, una iniciativa que surgió a raíz de movimientos obreros liderados por mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, que entendían que la lucha por la igualdad social era indisoluble de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Desde entonces, hasta ahora, se han conseguido muchos hitos en el camino de la igualdad y la libertad. Las mujeres pueden votar, divorciarse, decidir si quieren ser madres, trabajar… Todo esto circunscrito a los países ricos, porque hoy por hoy, en el año 2015, ser mujer en los países pobres es ser una heroína. Pero también ahora, en el año 2015, en un país desarrollado como el nuestro, estamos desandando el camino, ahondando en la brecha, manteniendo a la mujer en un segundo plano social, político y laboral. La semana pasada se celebraba en el Parlamento el debate sobre el Estado de la Nación, donde el presidente del Gobierno analizó la situación de nuestro país sin dedicarle ni un solo segundo a cuestiones como la feminización del desempleo, la violencia de género o la repercusión que está teniendo para las mujeres el desmantelamiento de los servicios públicos de atención y cuidado de las personas. La realidad, que nuestros gobernantes no cuentan, es que se han reducido drásticamente las ayudas para personas dependientes y para la educación infantil de 0 a 3 años. Este hecho provoca que las mujeres, cuidadoras por excelencia, tengan que dejar sus trabajos o seguir trabajando sin posibilidades de promocionar. Los datos son claros. En España la ocupación femenina está en nueve puntos por debajo de la masculina. Además, el 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, lo que ahonda una brecha salarial que no para de crecer. De hecho, las mujeres ganan 5.745 euros menos al año que los hombres. Comisiones Obreras Comisiones Obreras, desde su nacimiento, ha luchado por la libertad y la igualdad y continúa haciéndolo, defendiendo los derechos alcanzados, luchando por el fortalecimiento de servicios públicos de calidad, impulsando la formación y la sensibilización en materia de igualdad, etc. Pero su compromiso va más allá. Para el sindicato es imprescindible incorporar la transversalidad de género en la negociación colectiva como elemento clave para lograr la igualdad en el empleo. En esta línea se debería revisar la totalidad del convenio colectivo desde la perspectiva de la igualdad de trato y no discriminación, acomodando sus contenidos a las exigencias derivadas de la Ley de Igualdad. Asimismo, se debe garantizar la participación de las mujeres en las mesas negociadoras de forma proporcional a su nivel de afiliación y o a su presencia en las empresas o sector. Y es que para Comisiones Obreras, asegurar la presencia y representación equilibrada de las mujeres en todos los ámbitos de tomas de decisiones y en los procesos de negociación colectiva, es la única forma de conseguir su integración igualitaria en el ámbito laboral y social. Y hasta aquí hemos llegado, pero no queríamos finalizar sin dedicarle este programa a todas las mujeres trabajadoras y a todos los hombres que recorren el camino con nosotras. Gracias.